El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Amigos de Vive Digital, bienvenidos. En este capítulo les contaremos de una nueva redvolución. Aclaro, redvolución, una estrategia donde los nativos digitales serán los encargados de enseñar a los mayores a usar internet. También veremos cómo el departamento del Atlántico vive digital y las novedades del teletrabajo, así como las nuevas aplicaciones móviles para vehículos. Esto y mucho más en segundos aquí en Vive Digital. La generación de jóvenes menores de 20 años son los que más usan internet. A ellos se les conoce como nativos digitales y por eso tendrán la misión de enseñar a su comunidad a usar las nuevas tecnologías de la información. Ese es el propósito de Redvolución, un nuevo proyecto del Ministerio TIC. Veamos de qué se trata. Inspirar a los adultos y a la comunidad a usar internet será el reto de los estudiantes de décimo y once abogrado de más de seis mil instituciones públicas del país. El plan de Vive Digital se ha esforzado muchísimo en llevar el internet por todo el país. Y ahora la revolución se quiere llevar un mensaje y es que el internet es para todo el mundo. Es decir, el abuelito que cree que el internet no es con él, la madre que es de esa familia que cree que el internet es solo para sus hijos, es mentira. El internet puede revolucionar a cualquier persona. El nuevo proyecto llamado Redvolución busca a través del trabajo social obligatorio de los estudiantes enseñarle a más colombianos a perderle el miedo al computador e internet. Redvolucionar es inspirar, es también darle un sentido a los que creemos que con las TIC sí es posible y eliminar los pesimistas. Esta es una revolución, un credo para todos los que creen que no es posible. Con esta revolución que harán los nativos digitales, se espera poner de moda nuevos términos como enter pa' mi gente. Yo soy un revolucionario todos los días, yo creo que estamos nosotros aprendiendo nuevos usos del internet, las ventajas, no solamente académicamente sino profesionalmente hablando. Dilita a los pesimistas. Dilita pesimistas, nosotros lo que buscamos desde el ministerio TIC es acabar con los no se puede. Y dale play al conocimiento. Mi camiseta significa darme el permiso de aprender con el internet. Dos, uno, cero y la revolución. Sobre esta iniciativa los jóvenes están opinando en Twitter. Según Camilo Andrés Suárez, las TIC han sido un medio importante para aprender, conocer, trabajar, construir y difundir conocimientos y saberes. Camilo Isaza Herrera dice, esas mentes y esos corazones estamos combatiendo las ideas negativas, estamos creando nuevas ideas. Jairo Alberto Galindo nos dice, la mejor forma de inspirar a otros es con buen ejemplo, demostrando se pueden hacer grandes cosas con pocos esfuerzos con numeral hora TIC. Recuerden que ustedes también pueden opinar en Ministerio TIC Colombia en Facebook y en arroba ministerio guión bajo TIC en Twitter. Otro seguidor de esta iniciativa es Pablo Arrieta, analista de tecnología con quien nos conectamos para que nos cuente su percepción sobre esta revolución. Pablo, gracias por acompañarnos. Bueno, Pablo, tú eres un fanático de las TIC y desde muy joven ha sido usuario de ellas. ¿Qué mensaje le das a los jóvenes de hoy para que esta nueva tarea de enseñar a usar las TIC sea realmente un compromiso de vida y no una imposición? Porque ellos entienden más naturalmente las bondades de lo digital, pero eso no quiere decir que los adultos no lo sepan. Yo no creo que haya realmente nativos digitales. Hay gente que está viviendo ahí y que lo hacemos desde muchos años atrás. Tal vez lo que nos toca empezar a pensar es que son tierras que necesitan colonos y los colonos digitales son los que queremos llamar. Bueno, Pablo, mil gracias de nuevo por estar con nosotros aquí en Vive Digital. Gracias por invitarme. Fue un placer estar con ustedes y sobre todo espero que la gente se revolucione y empiece a darle clics a las cosas y a compartir y a hacer de Colombia un país también virtual y digital. Entre tanto, en el departamento del Atlántico se vive otra revolución digital. Allí estuvo el presidente Juan Manuel Santos en la entrega de 16.600 computadores a cientos de niños de instituciones públicas. Así avanza Atlántico Vive Digital. La Plaza de la Paz en Barranquilla fue la sede de la presentación del plan Vive Digital en Atlántico. Desde muy temprano y de diferentes puntos de la ciudad, 1.700 personas, entre niños, jóvenes y adultos del departamento, esperaban ansiosamente el evento, en donde también se les haría entrega de los computadores, que los acercaría cada día más a las nuevas tecnologías. Me parecería bien porque así podría aprender mucho más. Para la clase de informática. Para entrar en internet y hablar con unos hijos que están en otros países. Voy a hacer las tareas. Voy a buscar algunas cosas que me manden a buscar. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el ministro TIC, Diego Molano Vega, hicieron diferentes anuncios, como el de la inversión en el departamento de más de 49.000 millones de pesos, de los cuales ya se han ejecutado 14.800 de proyectos en esta región. Este es un programa muy, muy importante dentro del gobierno. Esto va a ayudar en todo sentido al progreso de Colombia. Para que las tecnologías, internalicen el uso de las tecnologías, eso siempre ayuda para educar mejor, para enterarse, para poder jugar, y las tecnologías nos van a ayudar muchísimo a cumplir con nuestras metas de ser un país con más prosperidad. Otra de las buenas noticias entregadas fue que Atlántico recibirá más de 10.700 millones de pesos en subsidios. Más de 70.000 familias del departamento se van a beneficiar con subsidios para internet. Familias del Estratos 1 y 2 van a poder tener 300.000 pesos en promedio para que puedan comprar el computador más barato o subsidiar su conexión de internet. En Atlántico hay un computador por cada 19 niños, y la meta es reducirlo a 12. Ya se han entregado cerca de 6.000 equipos, que han beneficiado a más de 172.000 niños. Gracias, vive digital. ¡Atlántico, vive digital! También en Barranquilla, la alcaldesa Elsa Noguera nos contó cómo aprovecha internet y otras tecnologías para hacer su vida más fácil y la de los ciudadanos. Ella es nuestra ciudadana digital. Soy Elsa Noguera, alcaldesa de Barranquilla, y soy una ciudadana digital. Por mi cargo como alcaldesa, la tecnología me ha permitido en mi vida personal acercarme sobre todo a mis amigos, a mis familiares, ya que siempre estoy trabajando, pero a través de la tecnología nos mantenemos siempre cerca. Nos hemos propuesto convertir a Barranquilla en una ciudad con equidad social. Y no hay mejor forma de lograr este propósito que a través de la masificación de las TICs. Por eso, ocupa un lugar prioritario de nuestra gente. Con el apoyo de Mintix, hemos podido ampliar el número de computadores por niños para que adopten en los procesos de aprendizaje las nuevas tecnologías. Soy una convencida que la tecnología vino a facilitarnos la vida, pero sobre todo, acercarnos a nuestra gente. ¿Recuerdan a nuestros amigos de Plaza Sésamo? Pues bien, Elmo y Lola recorren nuestro país enseñándoles a los niños colombianos a usar internet de manera segura. Mira Lola, alguien que se llama Fideo quiere hablar contigo. Ay, Lola no conoce ningún Fideo. Bueno, solo debes hablar con amigos, nunca con extranjeros. Me comprometo a pedir permiso para chatear. En internet. Me comprometo a no hablar ni chatear con personas desconocidas. Así se comprometieron los nativos digitales con el uso seguro de las nuevas tecnologías en una alianza entre el Ministerio TIC, Canal 13 y César World Shock para enseñarles a los pequeños las ventajas y oportunidades del uso seguro en internet. Elmo y Lola le enseñarán a estos chiquitos de no hablar con desconocidos en la red, de conectarse y desconectarse de la red para también estar con su familia. Los nativos digitales y sus padres deben trabajar en equipo para crear una mejor confianza y seguridad en las TIC. Pues muy bien porque es que hay algunos niños que se meten a cosas que no se deben meter y pues algunas veces los señores que son extraños hablan con los niños y pues los niños les dicen que pues les pueden dar sus datos, entonces al fin terminan engañándolos. Me pareció muy buena porque uno pudo aprender más sobre el internet y sobre cómo lo de usar. Yo primero digo a mi mamá que voy a navegar y luego ahí sí navego. Lola quiere saber mucho, 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 mucho de internet. Y tú también, conéctate, aprende y comparte con familiares y amigos. Y como vieron al inicio de este programa, la redvolución de los nativos digitales consiste en enseñarle a todos los colombianos a usar de manera productiva internet. Recuerden que todos podemos ser parte de esta redvolución. Por eso en el siguiente video les enseñaremos cómo crear un blog. Durante muchos años, Don Marcos ha escrito cuentos y poemas que quisiera empezar a compartir con el mundo. Su nieto le ha contado que internet le ofrece una posibilidad económica y sencilla para hacerlo. Se trata de los blogs. Existen muchas herramientas gratuitas para crear tu blog. WordPress, Blogger o Tumble. Son algunas de las más conocidas. Veamos cómo podemos utilizarlas. Probemos con Blogger, el servicio de blogs de Google y uno de los más populares gracias a su sencillez. Ingresemos a www.blogger.com y empecemos. El primer paso es registrarnos ingresando nuestro nombre de usuario, el correo electrónico y escribiendo un nombre para nuestro blog. Luego de completar nuestro registro, nuestro blog quedará creado. Pero todavía falta personalizar su diseño y, claro, empezar a hacer nuestras entradas. Crear una entrada es muy fácil. Solo debemos escribir un título, redactar el cuerpo de nuestro escrito y, si queremos, agregar tags o etiquetas que indiquen la temática de la entrada. Ahora los escritos de Don Marcos podrán ser vistos en cualquier parte del mundo. Y tú puedes hacer lo mismo. Como puedes ver, es algo muy sencillo. Y a propósito de blogs, un grupo de apasionados por el cuidado del medio ambiente crearon hace dos años el blog HumedalesBogotá.com. Lo interesante de esta iniciativa es que han pasado de crear contenidos a movilizar a la ciudadanía para proteger estos espacios. En Internet, un grupo de ciudadanos optaron por crear un espacio para poder proteger y cuidar el medio ambiente. Por eso crearon HumedalesBogotá.com. Y para hablar de esta movilización ciudadana que se ha logrado a través de Internet, estamos con Juan Carlos Pachón, uno de los colaboradores del sitio. Juan Carlos, bienvenido. Cuéntanos de dónde surgió esta idea. La idea surge de la necesidad de tener información sobre Humedales en Bogotá. Juan Carlos, una de las cosas más importantes de este blog es que han logrado pasar de generar contenidos en Internet donde todos colaboran a que la gente actúe y que empiecen a movilizar a la ciudadanía. ¿Cómo lo han hecho? Yo creo que la gente que participa es muy consciente de entrada de la necesidad de estar siempre en el tema de la acción. Pero esto no tiene sentido si no tiene, digamos, aterrizaje en lo concreto, en proteger los humedales, que es, digamos, el objetivo fundamental de Humedales Bogotá. Además de tener el blog, otro aspecto importante es lo que han logrado hacer en las redes sociales. ¿Cuánta gente participa de estas redes y qué han logrado a través de ellas? Las redes sociales fueron las que nos han podido permear algunos círculos de incidencia. Estamos cerca a los periodistas, estamos cerca a los directores de las secretarías de medio ambiente, a los alcaldes, pues eso nos permite llamarles la atención a ellos de una forma más directa. Muchas gracias, Juan Carlos. A través del trabajo que está haciendo Humedales Bogotá se ha logrado que no solamente los 14 humedales que tiene la ciudad sean protegidos, sino que cerca de 60 espacios como este se puedan proteger y se conviertan en humedales. Veamos ahora otros hechos que han sido noticia en la industria TIC del país. 400 periodistas colombianos se reunieron durante dos días en el tercer encuentro de la red Periodismo de hoy, Escuela de Periodismo Digital 2012, de manera simultánea en las ciudades de Barranquilla, Medellín, Popayán y Bogotá. Durante el encuentro, los periodistas conocieron temas relacionados con el uso adecuado de las TIC, el cubrimiento en tiempo real y los contenidos en el periodismo digital. La Escuela de Periodismo Digital es una iniciativa liderada por el Ministerio TIC y la Universidad de Antioquia. En la población de Mosquera, Cundinamarca, la viceministra TIC, María Carolina Hoyos, en compañía del alcalde de este municipio, Nicolás García, entregaron a la comunidad Un Punto Vive Digital, un espacio que garantiza el acceso, uso y la apropiación de las TIC mediante un modelo de servicios que permite integrar a los ciudadanos en un mismo lugar con el uso de Internet. Ustedes en este Punto Vive Digital podrán hacer sus trámites en línea. Tenemos unas estaciones de computadores específicos para que cuando ustedes tengan que sacar el pasado judicial o hacer algún trámite que ya se encuentre en línea, estén a un clic de distancia de poderlo hacer sin salir de su municipio. Otro de los puntos Vive Digital entregados fue el de Espinal Tolima, en donde el ministro TIC, Diego Molano Vega, inauguró este punto que cuenta con 24 equipos de cómputo de última tecnología, una sala de capacitación, un proyector con tablero y dos computadores para el área de gobierno en línea. De igual forma, en el marco del programa Computadores para Educar, en este municipio se beneficiaron a las instituciones educativas Ana Gilma Torres de la zona urbana y a la sede rural Chicoral, con la entrega de tres aulas móviles y 30 computadores cada una, que contribuirán a la educación de mil estudiantes de esta zona tolimense aproximadamente. Es muy importante que las escuelas estén bien conectadas a Internet y en esa tarea estamos, para apoyar al departamento del Tolima, a la Secretaría de Educación, en esa conectividad de Internet que es fundamental para la educación de hoy. Otra de las ciudades beneficiadas con los puntos Vive Digital fue la ciudad de Barranquilla, a quien se le entregó un punto, Vive Digital en el barrio La Paz, que beneficiará a cerca de mil jóvenes y niños de este lugar. El sitio cuenta con 32 equipos de cómputo, tres de gobierno en línea, una sala de capacitación y tres equipos de videojuegos. Hasta el próximo 7 de diciembre se amplió el plazo de la convocatoria Talento Digital para los interesados en adelantar estudios relacionados con tecnología de la información. En esta oportunidad se tienen disponibles 27 mil millones de pesos para financiar estudios en cualquier programa de educación técnica, tecnóloga o pregrado en instituciones de educación superior acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional en estudios relacionados con el desarrollo de software, aplicaciones informáticas, videojuegos y gestión de proyectos en TI. Para mayores informes visite las páginas www.talentodigital.gov.co y www.icetex.gov.co Este año el gobierno colombiano reglamentó el teletrabajo, es decir que un empleado puede ser contratado para laborar desde cualquier lugar con internet y ser tan productivo como si estuviera en su oficina. Para promover este modelo se creó el libro blanco del teletrabajo, veamos qué contiene. El pasado 1 de mayo el presidente Santos firmó el decreto que permite a los teletrabajadores tener las mismas condiciones y derechos frente a los trabajadores regulares. Lo más importante aquí esto es un cambio cultural, un cambio, aquí estamos acostumbrados a que el jefe vea el empleado ahí en la silla siempre y que se cumple un horario, aquí hay que cambiar el chip a una cultura de teletrabajo y hay más de 40 millones de teletrabajadores en el mundo. Ahora los empresarios y empleados también cuentan con un novedoso libro blanco del teletrabajo. El libro blanco es una reunión de mejores prácticas y de recomendaciones de cómo implementar el teletrabajo tanto en el sector público como en el sector privado. Este libro digital se puede descargar de la página web del Ministerio TIC, así como la del Ministerio de Trabajo. Allí encontrarán las condiciones necesarias para la implementación del modelo, los requerimientos previos, el marco jurídico vigente y la explicación de cómo contratar a un teletrabajador. Una empresa que quiera que sus empleados teletrabajen debe modificar su reglamento de trabajo e incluir el teletrabajo. En segundo lugar, una vez se modifica el contrato laboral para incluir el teletrabajo, debe haber una comunicación directa con la aseguradora de riesgos laborales, quien hará un balance sobre el sitio donde va a teletrabajar la persona. Actualmente en las principales ciudades de Colombia el índice de penetración del teletrabajo es del 9%. La gente se ahorra en promedio tres horas diarias por trabajar en su casa versus trabajar en la oficina. Eso significa ahorros económicos, menor tráfico, mayor movilidad en la ciudad. También las corporaciones públicas como las asambleas, consejos y congreso aprovechan internet para informar a la ciudadanía sobre sus acciones. Veamos cómo encontrar esta información en la web gracias a Gobierno en Línea. Encontrar la información manejada por los consejos municipales, las asambleas y el Congreso de la República ahora es más fácil gracias a la tecnología. Con la iniciativa Corporaciones en Línea que lidera el Ministerio TIC, hoy los ciudadanos pueden conocer más sobre la conformación de las entidades y sus funcionarios. Solo se debe ingresar al enlace que señala el nombre de la corporación en línea y seleccionar la información de interés. Un ciudadano puede, primero, conocer los representantes de la corporación según su lugar de nacimiento, filiación política y nivel de estudios. Segundo, conocer la votación que determinó la conformación de la corporación. Se puede filtrar la información por fecha, tipo de lista y partido político. Tercero, si se quiere hacer seguimiento al tipo de proyectos que se encuentran en debates para aprobación, el ciudadano puede suscribirse para recibir información periódicamente en su cuenta de correo electrónico. Este es un paso más para hacer más próspera la vida de los colombianos gracias a la masificación de Internet en el país. ¿Sabía que ahora desde su celular usted puede abrir las puertas de su carro, saber cómo está el tráfico de la ciudad o controlar su vehículo? Lo mejor es que estas tecnologías ya se encuentran disponibles en Colombia. El mundo de las aplicaciones y las nuevas tecnologías también ha llegado a los vehículos en Colombia, en donde desde su teléfono móvil usted podrá controlar y ejecutar muchas funciones de su auto. Hoy día estamos lanzando una aplicación que la puedes tener, ya sea en tu smartphone, teléfono móvil, celular o en tu tablet. Tenemos varias maneras de interactuar con el vehículo y puede decir abrir puertas o cerrar puertas. Mayor conectividad, ayuda para el tráfico de la ciudad, saber desde un mensaje de correo electrónico si le han movido su vehículo o si usted está en pico y placa. Se ofrecen con las nuevas aplicaciones para autos. Alertas. Si tú vives en un edificio, por ejemplo, en un piso 20º y tu auto está allá abajo en la calle, te pueden mandar una alerta si es que empiezan a mover tu auto. Si es que en un lote grande, un parqueadero grande, quieres encontrar tu auto, puedes mandar apretando un botón una señal para que empiece a tocar la bocina y se prendan las luces. Los conductores no solo necesitan estar seguros y tranquilos, también deben tener una mayor comodidad, comunicación y conectividad con la tecnología. El sueño de tener un hogar digital no es solo para los ricos. Para lograrlo, lo primero es tener internet en la casa. Hoy en Colombia, cualquier familia de estratos 1, 2 y 3 puede pagar una tarifa muy barata para conectarse a esta red que le puede facilitar la vida. ¿Qué tienen en común un minero, una joven universitaria, un técnico en refrigeración y una manicurista? Que hoy todos cuentan con internet en sus hogares. Conozcamos sus historias. Tenemos aquí una niña de 12 años y medio que es loca por estas cosas y ella también saca sus tareas de su estudio y bueno, y ven algo más, aprenden algo más todos los días, pienso yo. Y el niño que también. Entonces uno hace el esfuerzo por tenerle internet a ellos en la casa. A mí me encanta mucho la astronomía. Si podemos hacerlo desde acá de casa, va fantástico. Los vecinos vienen y me dicen los mismos compañeros del niño que para los dibujos, que un cuento. Aprovechando el internet ahora que lo tengo en casa, quiero estudiar manicure y pedicure para cosas nuevas que van saliendo, modelos nuevos o cosas que van saliendo de acuerdo a las técnicas. El internet puede cambiarle la vida a la gente. Mi profesión, soy técnico en el sistema de recuperación. Decidí cambiar el local físico que tenía anteriormente. Y teniendo ya el internet instalado, me di cuenta que podía trabajar desde la oficina de mi casa. Ya no tengo que pagar el arriendo del local que pagaba anteriormente. Desde mi casa, entre mi familia y yo, estamos manejando una microempresa que está saliendo, va surgiendo hacia adelante, con mucho ayuda de internet. Apenas termine mi carrera, quiero generar empleo, pero quiero crear mi empresa. Quiero realizar mi sueño, que para eso estoy estudiando. Hola hija, ¿cómo estás? El internet me ha sacado de muchos obstáculos que yo he tenido. El internet me ayuda a enterarme de todo lo que pasa. Yo pienso que eso es una actualización y una globalización que se está dando y que de verdad es una herramienta importantísima. Amigos, gracias por acompañarnos. Antes de despedirnos, los invito a votar en nuestra página de Facebook Ministerio TIC Colombia para que ustedes sean los que decidan las mejores historias que podrán ver en el último programa de este año. Será un resumen que presentaremos con sus votos. Recuerde, visite en Facebook Ministerio TIC Colombia e ingrese en el botón de votación para escoger las notas del programa. Como siempre, los invito a que nos compartan sus experiencias al usar internet y otras tecnologías. Para ello, escríbanos a programatv arroba vivedigital.gov.co y visítenos en www.mitic.gov.co Chao, nos vemos en la red. Viver digital. Viver digital. Tecnología para cada colombiano. Viver digital. Viver digital. Tecnología para cada colombiano. Viver digital.